En la escuela primaria, Eulalio Gutiérrez se llevó a cabo una divertida posada, donde ocurrieron cosas chuscas. Hubo intercambio de regalos, comida, refrescos, pero ya todos querían poner un pie fuera de la escuela para disfrutar de sus vacaciones. El detalle chusco fue cuando la directora del plantel le pidió a una de las alumnas sordomudas unas palabras para la televisión. Ya con un pie fuera de la escuela, las niñas y los niños pasaron momentos divertidos en su tradicional posada, y van a regresar a clases hasta el próximo 7 de enero del 2019. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó, Eduardo Hernández.